Este lunes regresaron a clases en Veracruz 2.3 millones de alumnos tras concluir el periodo vacacional. En el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, fueron más de 132 mil estudiantes de 1.080 escuelas y 6.890 docentes los que retornaron a las aulas. Retomar las actividades diarias, además de enfrentarse a la cuesta de enero, es como inicia en este 2023 padres y madres de familia, así como cientos de estudiantes. Estábamos preparados ya psicológicamente y ya estrenaron una lapicera, entonces eso las pone contentas. Acomodándose a lo que uno va ganando día a día para que le alcance. Fuera de la escuela uno puede no traer cubrebocas, pero los niños obligatoriamente tienen que entrar con cubrebocas. En la primaria José María Morelos y Pavón se aplica gel antibacterial y se toma la temperatura en el ingreso a la institución. El uso de cubrebocas para los más de 300 estudiantes continúa siendo obligatorio. Para que sea un poco más ágil el aplicar gel y tomar la temperatura, estamos habilitando dos accesos para los niños pequeños y los niños más grandes. El próximo periodo de vacaciones es el de Semana Santa, programado del 3 al 14 de abril, además de los días de azueto marcados en el calendario oficial, que para este 2023 corresponde al 6 de febrero, 20 de marzo, así como el 1, 5 y 15 de mayo de este año. La descarga administrativa comenzará el 17 de marzo y el ciclo escolar concluye el próximo 26 de julio. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.